A la gente de México, ¿cómo te dirás? ¡Otra chilaque! ¡Anda, le puedo, mi mamá! ¡Chilaquín! ¡Y ya, eh! ¡Hola! ¡Pero con radio oscura! ¡Nos ven, mi mamá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Andale, Gerardito! ¡Zapate y ele! ¡Zapate y ele! ¡Andale, bueno! ¡Buros competudos, bueno! ¡Otro, claro! ¡Así se estapatea en una de Sonora, mira! ¡Gerrando con tren, saludos, viejón! ¿Cuántos son? ¡Desde una hasta Chimbongo, mi mamá! ¡Representando a Sonora! ¡Ahí dígale, viejón! ¡La primera baila en el bocino, Sonora! ¡La que cura, mamá! ¡Ah! ¡La que cura, mamá! ¡Oye, oye, tu ritmo! ¡Es locura! ¡Andrea y a Londra, saludos! ¡Andrea y a Londra! ¡Ánimo! ¡Eso es cuando los frijones bailan ya! ¡Ságanme, no meñe! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Y llegó la brisa! ¡Oh! ¡Eh! ¡A los copentudos, saludos! ¡De mano, no, no, no me saludo, viejón! ¡No, no, no te mueres, viejones! ¡Vanilia! ¡Fernando! 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 No, no, no